Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien. Pasa, por favor. Gracias. Qué linda casa. Gracias. Tengo un whisky buenísimo, ¿tomás? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Por favor, sí. Sin hielo. Ok. Qué linda casa. Al final conociste mi casa. Sí. Al comienzo, no al final. Al comienzo me gusta más. Es que va. Muy, muy linda la casa. Porque paga bien, paga una de esas. Sí. Paga bien, pero yo tengo buen gusto. Eso seguro. Bueno, por tu clase de Derecho. Bueno, muchas gracias. Por favor. Qué día el día de hoy, ¿eh? Sí, un día. Día largo. ¿Y dónde? ¿Dónde estuviste, Juan? En la uva. En la uva. ¿Por? No. ¿Un asunto ledo la tuviste? No, creo que se jubiló el año anterior a que yo empecé. Ah, ¿sí? Y no seguro, claro, si ya era grande cuando estaba yo. ¿Y el kiosquito? El kiosquito está. ¿Está todavía? El kiosquito está. Yo quería que ya no estaba. Mirá vos que está el kiosquito. Sigue estando. Ah, ¿sí? Qué rico. Mirá, es loquísimo esto. Pero, ¿sabes qué? Me doy cuenta que soy un boludo, mejor bien. Yo tengo que ir al estudio en este momento. Pero, ¿pasó nada? Tengo que ir. No, 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 nada grave. Es que tengo que resolver un problema. No me... Te pido mil disculpas. No, eh... No, tengo que irme, ¿sabes? La verdad es que me tengo que ir. Perdóname, ¿eh? ¿Qué es tu socio? Eh, no, no, mi socio se ocupa de algunas cosas y yo de otras. No, no preguntaba eso. No, ya sé, pero... Tengo derecho de mentir. Es un derecho que me hiciste. ¿No? Perdóname, ¿eh? Lo lamento mucho. Es que tengo la cabeza en otro lugar y... No sos vos. Vos sos precioso y... sos muy cálido. ¿Y el corazón dónde lo tenés? ¿Y el corazón? Late. Bueno, bueno. Ya sabes dónde estoy, sabes mi teléfono. Sí, sí. Chao. Chao. Para limar tus ojos, guarde los cielos del glaciar, para azular tus ojos. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dice que no vuelves. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás.